Tus ojos se han quedado grabados en los míos Tus dulces brujerías volcaron al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estíos Luciérnagas que en mi alma las veo parpadear Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de una mora, pereza del español Hay algo en tu mirada que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Puñales que en las noches se hierguen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos A espejos donde el alba se asoma coquetear Entornan tus pupilas la luz que nos anima Se pierde entre los astros y la constelación Adquiere nuevos brillos aunque mi pecho gima Por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de una mora, pereza del español Hay algo en tu mirada que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Puñales que en las noches se hierguen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos A espejos donde el alba se asoma A coquetear Sρηn kör al comed�� Supermáca Amén Jun Tutaj Unpl Armenia Unplasia